Informativo ANSOL. Construyendo información para una economía social solidaria y popular. Un año sembrando sueños. La cooperativa social cumple su primer año de vida. Sus 12 integrantes sostienen un vivero y comercializan su producción en ferias locales de Santa Fe. Sembrando Sueños es un proyecto que se propone trabajar la tierra con una mirada integral, que no solo toma en cuenta la inclusión de personas con discapacidad, sino que también procura ser un espacio productivo que genere empleo y aportar al dinamismo de la economía regional. Villa 21-24. Denuncian a Rodríguez Larreta por falta de luz, agua y riesgo eléctrico. La Junta Vecinal de este barrio popular porteño, el Comité de Crisis y la Iglesia Caacupé explicaron a nuestra agencia en una conferencia de prensa que se debe a que hay obras que están detenidas o abandonadas y que precisan arreglos de fondo. Las organizaciones populares consideran que el gobierno de la ciudad no tiene la voluntad política para reunirse y elaborar un programa para resolver el problema tan pronto como se pueda. Presentaron un nuevo documento del Manifiesto por la Soberanía, el Trabajo y la Producción. Referente del Manifiesto Nacional por la Soberanía, el Trabajo y la Producción realizaron un acto en el barrio porteño de Retiro. Los movimientos populares y dirigentes sindicales ya intercambiaron propuestas y proyectos con diputados nacionales del Bloque del Frente de Todos. El Manifiesto retoma la idea de la marcha al campo, la centralidad de las consignas de las 3T, el desarrollo humano integral y el aporte de las grandes fortunas. El mutualismo expuso ante diputados sobre los ejes a profundizar para la salida de la pandemia. En otra jornada del ciclo denominado Experiencias, Desafíos y Propuestas del Tercer Sector en la Postpandemia, invitados por la diputada Soledad Carrizo, presidenta de la Comisión de Asuntos Cooperativos Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales, dirigentes mutuales resaltaron la necesidad de articulación entre el sector y los poderes ejecutivo y legislativo a través del INAES y la Comisión de Asuntos Cooperativos Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales. Los dirigentes mutuales representan a más de 3.500 entidades con matrícula vigente que pertenecen a 10 millones de personas mutualizadas en todo el país y que se articulan con cooperativas en todo el territorio nacional. Entre ambos espacios llegan a uno de cada dos habitantes. La gestión social de la educación tiene mucho que aportar en la nueva normalidad que vendrá. La pandemia, la peste, como tantas otras pestes que nos antecedieron, siempre dejan huellas. ¿Qué huellas nos van a dejar a nosotres? Lee la columna de opinión de Juan Jiménez, presidente del Consejo de Administración de FESEABA. Informativo ANSOL. Agencia de Noticias Solidarias. Para más información, ingresa en www.ansol.com.ar